Luego de varios días de espera, finalmente Alex Bolaños tendrá club para este año. Tras todo lo surgido con el jugador a inicios de temporada, el mediocampista se vinculará a Olimpo de Argentina. Según lo confirmó el abogado de Barcelona, Andrés Zulín, el club amarillo cedió el volante de recuperación al plantel argentino una vez que se llegó al acuerdo ideal y que las partes involucradas hayan puesto su firma respectiva. Bolaños llega a Olimpo por una temporada con opción de compra. Cabe recordar que el futbolista de 30 años viajó hace unos días a Argentina para vincularse a Olimpo una vez que argumentara quedar como jugador libre por acción del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, Barcelona ultimó hasta este jueves toda negociación. Para Copa Informó, Alberto Guaranda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!